Pues nos vamos en directo live en London con Helen Waite. Helen, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Claro que Helen ha estado dentro de esa corte de apelación en la que los abogados del Rey Emérito lo que están intentando hacer es que esa demanda que Corina le ha puesto por acoso, pues no se tramite. Que yo no sé qué ha pasado esta mañana ahí, si se ha llegado algún tipo de solución. Cuéntanos. No, aún no. Llevo todo el día dentro de la sala, en la vista, tomando apuntes para luego contarlo. Y es verdad que el abogado del Rey Emérito, Timothy Oshiri, ha estado intentando desestimar algunos de los puntos legales del caso del Rey Emérito, diciendo que lo cubre cierta inmunidad por haber sido monarca. Pero después de la hora de la comida, cuando empezó a hablar el abogado de Corina Lawson, James Lewis, él empezó a comentar que la ley dice que incluso después de haber sido monarca, aunque disfruta de cierta inmunidad para actos oficiales o cualquier cosa que haga como oficial, pero las cosas que haga en su ámbito privado y en su vida privada no están cubiertas por esa inmunidad de la sección 14 de la ley. Claro, Helen. Una cosa. Es muy importante determinar en qué tiempo se habrían producido, según la demanda de Corina, ese tipo de acoso. Si fue después de junio de 2014, que fue cuando abdicó o fue antes. Eso es importante también. Claro, es importantísimo. Y además, de la demanda de Corina Lawson, se remiten los hechos del 2012 hasta el 2020. Y ella ha enmendado tres veces su relato que hizo el primero bajo juramento. Ha hecho dos enmiendas más a través de su abogado, añadiendo cosas para... Modificándolo, ¿no? De alguna manera. Sí, modificándolo. Sí, modificándolo. Gracias. Gracias. Esa es la palabra. Gracias. Nada, nada. No está en puerta de frío. ¡Cobre! Para que esto se convierta, además, en un juicio por injurias y perjurias y pide una reclamación financiera, además del pleito que le puso originalmente. Helen, dos cosas. Una, ¿por qué no ha ido Corina? Y dos, se está hablando de un acuerdo extrajudicial. Se ha comentado también la posibilidad de ese acuerdo extrajudicial. Es posible que lleguen a un acuerdo. Es posible. Nos ha extrañado a toda la prensa que hemos estado aquí desde muy temprano esta mañana. Porque Corina siempre viene a los tribunales. Siempre se la fotografía mucho aquí detrás mía y por la otra puerta, que está justo una entrada que hay pequeña, que está justo al lado del tribunal. Y ella siempre viene. Y hoy nos ha sorprendido muchísimo que no ha venido. Pero, ¿qué pensáis de ese acuerdo extrajudicial? Finalmente, si se llegara a término, yo creo que dejaría en mal lugar al rey Juan Carlos, ¿no? Porque de alguna manera sería reconocer unos hechos, ¿no? Pues claro que sí. Es como una admisión de culpabilidad. Y además, para llegar a un acuerdo, hay que acordarnos que para que no siga un caso así en los tribunales, y más que está aquí en el de apelación, hay que ofrecer unas cantidades millonarias a la otra parte para que diga, bueno, vale, pues retiro la demanda. Bueno, creo que están reclamando 62 millones de euros, ¿no? 65, que es eso. Bueno, sí. Helen Waite, te vamos a dar las gracias por ese trabajo que haces y un poquito de té. Con unos scones, un look great, calentito, y a casa. Un beso. Bye bye. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Qué maravilla. Qué bien cuenta las cosas estamos haciendo. Es de nuevo. Bueno. Shakira, Shakira. Después de cinco meses, ¿por qué?